Hola lindas, bienvenidas a este su canal de moda. Hoy chicas les voy a compartir cómo vestir bien con atuendos sencillos y cómodos y siempre luciendo elegantes. Sabemos lindas que los accesorios juegan un papel crucial en la moda femenina por varias razones fundamentales, transformando incluso el atuendo más básico en una declaración de estilo personal. Los accesorios también pueden añadir textura, color y formas únicas a un atuendo, haciendo que este se vea más completo y pensado. Desde un collar llamativo hasta un cinturón delicado, cada elemento lindas tiene el potencial de cambiar la percepción visual del conjunto. También ofrecen una oportunidad excepcional para expresar individualidad y estilo personal. Por ejemplo chicas, dos personas pueden vestir el mismo conjunto básico pero estilizarlo de manera completamente diferentes con sus propios accesorios, así reflejando sus personalidades únicas. También un accesorio pueden transformar un look de día en uno de noche chicas, de casual a formal o de estacional a temporal, simplemente cambiándolos o reorganizándolos. Esto amplia enormemente el armario sin necesidad de compras nuevas a cada rato en cada temporada. También los accesorios destacan puntos fuertes y minimizan otros puntos. Pueden ser también utilizados estratégicamente para resaltar las características que más te gustan de ti misma. Por ejemplo lindas, unos aretes llamativos pueden resaltar la forma de tu rostro o bien un cinturón pueden acentuar tu cintura. Cuando incorporamos accesorios que estén en tendencia puede actualizar tu guardarropa sin la necesidad de renovarlo completamente. Esto chicas es una forma económica de mantenerse al día con la moda. Muchos accesorios chicas no sólo añaden valor estético sino que también son muy prácticos. Por ejemplo los bolsos, los sombreros, las gafas de sol ofrecen funcionalidad mientras complementan tu atuendo. Los accesorios pueden ayudar a equilibrar visualmente un atuendo. Por ejemplo chicas, si llevas una prenda de gran volumen en la parte inferior puedes equilibrar el look con un accesorio grande en la parte superior. Muchas veces los accesorios tienen un valor sentimental o bien simbólico. Por ejemplo las joyas heredadas de la familia o bien un regalo especial. Llevarlo no sólo añade un elemento personal sino que también chicas crea una conexión emocional con el atuendo. Así chicas que para vestir bien con atuendos sencillos y cómodos los accesorios son esenciales en la moda femenina porque ofrecen infinitas posibilidades para personalizar, actualizar y optimizar nuestros atuendos. Permitiendo que cada mujer exprese su estilo único y personalidad a través de su vestimenta. Gracias lindas por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo en potencia y compartamos nuestra pasión por la moda. ¡Hasta pronto!